me falta course o un support más ayer lo vi pasando contra su perro pero por parque pero estaba tan borracho que no pensé que era usted lateral no emotional damage había un grupo de tres chibolos que estaban tomando el parque creo que sí me habían reconocido pero como estaban huascas pensé que estaban hablando huevadas 5 seconds remaining 10 seconds remaining 5 seconds remaining y que en la mierda nadie pique 10 a few pence i'm under attack base and tremble let the earth quick yes covering ground movie oh 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 i'm going base spectra drop if you need yes get back no oh oh yeah y o y ¡MATALO! ¡BREAKER PORTALE BOTTOM! ¡BECARFOL! Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Puta madre, mi curry es la concha de su madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Haz la mierda! ¡No me peguen! 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 ¡Covering ground! ¡De Gandhi! ¡De Gandhi! ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! Merecía morir por huilearlo así de acuerdo there's a Tum here and they're kinda fucked time to shake that feeling Hah it's not bad so cuidado con el meteo Tm El enemigo de la torre ha sido... ¡FORWARD! ¡I'm not ready! ¡Move it! ¡No! ¡No! ¡Of course! ¡Yes! ¡That! ¡Was no shock! ¡Moving! ¡Look, look, look, look! ¡Espectres, just go! ¡Estamos cazando una y otra vez! ¡Que f***! ¿Como voy a fallar tantas mierda? ¡Suscríbete al canal! ¿Estás pensando en mis señores? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias, Damián! ¡Mierda! ¡Es eco a la basura! ¡Ahhh! ¡Tremble! ¡All's well! ¡Nonward! ¡Oh, my! ¡Yes! ¡Move it! ¡Ah-hah! ¡Hierda! ¡Feliz Día de la Madre a todos los argentinos! ¡Pure briste igual! ¡Concha de su madre! ¡Feliz Día de la Madre a todos los argentinos! ¡Gracias Cotos! ¡Casi me hacen la maldad! ¡Feliz Día de la Madre a todos los argentinos! ¡Feliz Día de la Madre a todos los argentinos! ¡Feliz Día de la Madre a todos los argentinos! ¡Feliz Día de la Madre a todos los argentinos! ¡Feliz Día de la Madre a todos los argentinos! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre a todos los argentinos! ¡Feliz Día de la Madre a todos los argentinos! ¡Feliz Día de las Madres a todos los argentinos! El enemigo de la base... ¡Claro que no se desvanece! ¡Soy a la caja! ¡No es bueno! El enemigo de la base... ¡No se desvanece! ¡No se desvanece! El enemigo de la base... ¡No se desvanece! ¡No se desvanece! La gente no ha querido jugar... Mi gente sí ha querido jugar... Menos mal... ¡No se desvanece! ¡No se desvanece! ¡No se desvanece! Ya acabo ya, por las huevas sugiereñito